...y yo lo voy a recibir del otro lado, vamos a musicalizar, como debe ser, acá todo el equipo, porque me voy a hacer el canción, con la música impresionante que tenemos, voy a decir, pronto, listo, clásico, no es como el mismo selecto, porque es como esa marca. Por favor, la responsabilidad, tranquilo, voy acá, no se lo pasen a maldita, que la... Bueno, pronto, listos, no lo quise, por favor, ya mismo, que va a tirar el... Es nuestra mascota, desde el beso, dándela, miren, miren a la cama, pronto, listos, ¡ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!